Leudo, este juega en estudiantes de Argentina, juegan hacia atrás con el Balanta. Seriedad, proceso, ¿no? Buscar y buscar talento hasta encontrar los 22 que representan a una nación. Sebastián Pérez, sí. Maneja la pelota Gerson Vergara, Varedes. Se equivoca Colombia, Derli González al ataque. Se viene Paraguay, atención con esto, uno contra cuatro, tiro de esquina para Paraguay. Petrolera, por ahí es donde ataca la Albi Roja, en este caso era el número 10. Derli González que consigue otro corno. Sube el capi, Raúl Gómez. Me equivoco, firmó con el DIN. Qué jugador. Estuvo también por Argentina un tiempo en Colón de Santa Fe. Bueno, hablando... Inteligente lo que hace Colombia, tocar, mover, esconder, hacer que Paraguay haga el doble sacrificio. Y así buscar que el conjunto de Albi Rojo deje espacios en el fondo. Y es ahí donde quiera aprovechar, con la potencia de su... Por cierto, le puedo adelantar. Hay un cambio en la selección de Paraguay. Camiseta número 19, por cierto. Ya se lo confirmo, entonces... Salta el zaguero colombiano. Valanta. Sí, da la impresión de no estar bien, eh. Valanta. Para Vergara. Sintió un desegolpe, ya no volvió a ser el mismo. No lo volví a encarar. Ya que la pelota no iba con mucha potencia. Oasia, Inglaterra, Francia, Grecia, Portugal y España. No se va el esférico. El esfuerzo de Bejarano. Dani con el centro. Lo hace en muy mala forma. Quería combinarse con Diego Rodríguez. Cerca del punto penal estaba Pontón. Solo dos hombres en la barrera. Hurtado, pierna izquierda, el centro. El balón que se pierde por línea final. Se vendrá el tiro de esquina a favor de Bolivia. Espray que, por cierto, los jugadores... Bolivia, el defensor Luis Rodríguez. No puede frenar los avances de Borja ni de Cuero. Recupera ahora... Dale, 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 dale. No lo mandes al castellón que está ahogado. Larga, larga, larga. Palomeque. Sin cometer la falta a Sogue. Es bueno pero un poco individualista Quintero. Sengolosina por momentos con la pelota, Miguel. Sengolosina me gusta la expresión. Salió, Profe. ¡Vamos, Pontón! ¡Venga, para allá! ¡Venga, para allá! ¡Eso es! Lateral muy al estilo de Zúñiga. Arbitro. Caí, Hurtado. Vejarano que quería marcar. Vergara. Veole de las tribunas en este estadio en la ciudad de Mendoza. No queda sentido y rápidamente se recupera el colombiano Leudo. Quintero. Estamos en 65. Gana Colombia sobre Bolivia. 4 a 0. Vaya, lateral. ¡No, solo! ¡No, parate! ¡No, parate! Bailante aquí para Odía. Le toque de Pontón. Vargas. ¡Si falta, si falta! Espera que le tocan, que le cometen la infracción. Javier Alonso. Montón Circo Mourinho en aquel partido. Espectacular. Esto fue en Ámsterdam. Y si no recorre... Dentro del grupo A. Paraguay, Argentina y Bolivia. Paraguay tiene... Ahora sí, ahora sí. ¡Sai, profe! El envío largo. Busca otro gol Colombia. Se vendrá el remate. ¡Gol! Este cruzado con el botín izquierdo que impacta en la base del poste y se va al fondo de las redes. Colombia 5. Bolivia 0. El gol de Córdoba. Una victoria de Paraguay. Elimina del torneo definitivamente a los anfitriones. Porque Paraguay quedaría con 6. Una victoria de Paraguay hablamos. Victoria de Paraguay. Exacto. Arwen aparece como central. La pelota dentro del área. Juan Aguilera dice que es caleño, vive en España. Dice, me fascina escuchar cualquier partido narrando... Brian Perea. Mena, es el que vino tocando por el costado. Tito para Figueroa. Me pregunto si este chico... Por ahí estaba Leudo. Ahora Mena, que vino tocando y de primera... Balanta. Se han jugado 15 minutos. Argentina. En la época de Pekerman. Ocon en ese cuerpo. Balanta venía por detrás. Habilitaba el 16 argentino. Salvo que ese sea Messi. Tiro libre para Colombia. Falta de visto. Ahí está, le pegó. A Balanta. Le pegó en el apellido, no, la nalga. Con la selección. Claro que viene. A la ciudad de Miami. Y que lo pasemos a visitar. Bueno. Allí le nos... Ahí le llevaremos un bistec para el Tigre. Claro. Crudo para el otro lado, José. Balanta. Aquí está. Palome que... Otra vez la pelota que vino para el central. Balanta, el último. El Coco que pelea ahora. Anticipa... Está lloviendo o me parece Luis Omar que... O alguien está comiendo palomitas. El sonido, el sonido. Me parece que es el de la lluvia. Puede ser. Luis Omar con la grama mojada. El balón que vino elevado. El cabezazo en el fondo. Ya tiene la... Ahora, Miguelito. Me imagino que no lo iba a sacar nadie de este partido de titular. Después de las tres pepas que le metió a Bolivia. El torneo. Comparte con Gerson Córdoba el título provisional. Todos. Son de tarde noche. Y eso es algo... Saludos para todos ellos. Balome que... Aquí está Balanta. El toque es para Vergara. Otra vez. Delby. Que vino con el toque. Se equivocó en el pase. Recuperó León. Sigue Balanta. Ganando balones. Infracciones. Tiro libre para Colombia. Y en el orden táctico. No se preocupa por mucho más que eso. Colombia. Que va a asustrar cuando el volante de primera línea va saliendo con la pelota. Se esconden detrás de los volantes ecuatorianos. Así es imposible. Vergara. Aquí está Balanta. Quintero. Aquí está Balanta. Para regalarla y perderla rápido. Si en el fútbol de hoy no hay movilidad Luis Omar y Colombia es un equipo estático. Atornillado a la grama. Aquí está Balanta. Grupo B. Tercero. Con cinco puntos. Colombia fue segundo con seis. Carlón Mejía. No puede entrar Ecuador. Se cierra bien Colombia. Aquí está el toque abriendo juego Juárez. Ya sube Marcos López. Corner. Quinto tiro de esquina. Ser la solución para Ecuador. El balón que vino elevado. El cabezazo en el fondo por parte de... Fue Miguel Borja nada más. El número 19. Rechazo. Fortuito. Uno por uno terminó ese partido. Sin falta le gritan al defensor de Colombia. Le ganaban el mano a mano a Rodrigo Aguirre. Estaba esperando Palomeque. Toque atrás de Pérez. Está esperando Bariela Guillermo. Le gana el mano a mano a Pérez. La pelota para López. No va a poder con Balanta. Otra vez la salida. En las últimas horas. Anunció también que tiene doble nacionalidad. Y sin ser muy ofensiva. Es la que más goles ha hecho en el torneo. Y en defensa no es un equipo pegador. Es un equipo que quita el balón con argumentos. Vergara que espera. Balanta. Cerca Palomeque. El balón para Cristian. Baja el ole ole de las tribunas aquí en la ciudad. Se sacudió Colombia con ese gol. Y ahora ha retomado la posición de la pelota. Y el control del partido. Hay fracción. Dice el árbitro. Deja seguir. Rolange pisa. Rolange cae. Todos le reclaman al árbitro del partido. El brasileño Richie. Y ahora nos vamos para el otro lado con Colombia. Nieto. Juan Guésar. Palomeque que tenía para más. Pudo haber rematado como venía. Tenía el perfil de zurda. Y no tenía nadie al frente. Prefirió recibirla y devolverse. Insiste Perú. Y Nostroza. Va a llegar Polo. No salió a esta bola. Negocio en córner. Es desde la derecha. Es de Perú. A estas alturas del partido ya ha hecho. Colombia ya ganó sus primeros dos partidos. Frente a Ecuador y frente a Uruguay. Montaje perfecto hasta acá. Chávez. Chávez. Arriba al ataque otra vez Gómez que estuvo a punto recién. Deza. La compromete mucho y la pierde. Recuperaba a Guarderas. Toca ver a 20. Deja para Chávez. 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 Pero usted es un poco tradicionalista, señor Farfán. Figueroa. El Oreja Flores, que muy hábil, tiró a colocar y lo tapa balando. Sabía Cedrón, que la pide permanentemente. Ahí está Cedrón, buscaba en profundidad. Esa reina. Era Inostrosa el que intentaba. Palomé, que no pudo despejar cómodo. Nuevo saque de costado, favorece a Perú. Va a buscar la Inostrosa. Se fue. Toda Colombia se defiende en el cierre. Acaba Balanta. Y ahora, Gómez. La deposita al área. Le va a quedar.